La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Está en carpeta, tiene piscina, tiene techo alto, tiene la laundry, tiene aquí el toma para el piso, un lago, la piscina es muy bonita, acá es muy bonita con el lago en la parte de atrás, la laundry está cerrada, la piscina está cerrada. Tres habitaciones y esas tres baños, este es el comedor, no, deja de tener tres baños, no, busca muy bien, estas casas, todas las casas tienen dos baños, este, este es la laundry, y este es el garaje, o sea, la doy secadora. Y este es el garaje, miren, atravesado, y también el garaje casi como para tres carros, porque dos carros allá y aquí todavía quedan, o un garaje en grandes. Este para la alarma, tiene alarma. Aquí tenemos una, este es como el estudio, porque no tiene clóset, es un estudio. Este es el primer baño y la pieza. Esta tiene una pieza Ah, no tiene dos piezas O tres piezas Esta es la principal Esta es la principal porque esta es la Porque esta tiene otro baño aquí ¿Cuántos baños llevamos? ¿Dos no más? Ah, bueno, esta tiene tres cuartos Dos baños Y esta es la pieza principal Con sus dos clósetes Para el hombre y para la mujer Un jacuzzi, ¿no? Un jacuzzi, ¿no? Nada más, un jacuzzi Vista a los lagos El solitario separado Con la cosa de ropa Muy bonita Los clósetes aquí Esta es la pieza principal Tiene parlantes ¿Qué es esto? Para llamar a la recesión ¿Vos prendiste la luz? La luz está prendida Durante 30 años No va a cambiar el boli Lo hace siempre ¡Gracias! Una de las cosas más importantes es arreglar el crédito, de manera pues que, ¿cómo arregla el crédito? Arreglar el crédito es más sencillo, pero si te hubo mal crédito, es una cosa que puede hacer y sacar. Una de las tarjetas prepagadas, se acabó una tarjeta de 300 pesos, y esa tarjeta lo que debemos de hacer es no gastarnos más del 30%, para mantener 100 pesos, mantenerlo 100 pesos y pagarla bien. De manera que, si usted quiere subir el crédito a esas tarjetas, le puede dar 6, 7 pesos mensuales. Pero es muy importante, que saque unas tarjetas prepagadas, también unas tarjetas prepagadas, y además, es muy importante desiguar el crédito. Eso le ayuda mucho a su computadora de crédito. Otra cosa que también puede hacer para poder hacer crédito, es una persona que tiene una tarjeta, tiene mucho tiempo, una tarjeta de crédito, ya hace mucho tiempo que lo agregue a usted, lo puede agregar a usted, si usted tenga la tarjeta. Entonces le trae otra tarjeta, quien la guarda, pero esa tarjeta le va a gastar con una tarjeta. de hecho la tarjeta, la tarjeta y la tarjeta. Y lo que más hay que ir a chrome, es que ya hay personas, no hay personas más delicadas, hay personas más complicadas. De lo que es la gente, lo primero, es que hay que comprar casa y después comprarme carne. El primero tiene que comprar casa, es el primero que hay que comprar casa y el primero que hay que comprar casa es comprar casa. El primero tiene que comprar casa, es el primero que hay que comprar casa, es el segundo que hay que comprar casa. El primero tiene que comprar casa, es el primero que hay que comprar casa, es el primero que hay que comprar casa. El primero tiene que comprar casa, es el primero que hay que comprar casa, es el primero que hay que comprar casa. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Llevo casi 12 años como realtor en la Florida. Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes. Le estoy diciendo a los hispanos de la Florida que el 95% pueden comprar su casa propia. Y quedan pagando mucho menos que una renta. Ustedes están pagando la renta y abotando sus hijos. La casa de su familia. Deje de rentar. Deje de botar el dinero por el sanitario. Inviertase usted mismo. Y la renta va a ser una trampa, porque la renta va para arriba impresionantemente. Yo tenía casas de 500 ya valen 1000. Casas del 1000 ya valen 2000. O sea, la renta va impresionantemente hacia arriba. Por eso usted tiene que conseguir una casa antes de que la renta no pueda pagar la renta. Antes de que usted no pague la renta, cómprese una casa. Acuérdese que el morgue es fijo durante 30 años. Nunca le va a cambiar. O sea, si hoy con un morgue de 1000 pesos usted compra un mercado de Walmart, dentro de 20 años con esos 1000 pesos no compra ni el 20%. Por eso es que la... Por eso es lo importante de comprar la casa. Porque la renta nunca le va a subir en 30 años. En cambio, si usted renta, dentro de 30 años, la misma que ha rentado hoy por 1000, vale, 10.000, 12.000 dólares. En cambio, el morgue sigue siendo los mismos 1000. ¿Y por qué su casa? Porque usted la puede remodelar, la puede arreglar, porque usted gana un valor fijo en su casa. Porque es mucho más barato. Este es el downtown de Formaya. Este es el downtown de Formaya. Este es el downtown de Formaya. Este es el centro de la ciudad. Este es el centro de la ciudad. Aquí están todas las partes administrativas de la ciudad de Formaya. Si usted vive en otro estado, Estados Unidos, la Florida es muy acogedor. La Florida tiene mucha... Hay mucho trabajo, porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan. O sea, el 50%, el 60% de las personas que vienen están... Vienen... ...totista. Usted en todos los años se está pagando menos en su casa. Porque en todos los años usted le sube el sueldo, pero el morgue no le va a subir, no le va a... no le va a subir ni le va a cambiar.